¡Suscríbete! Otro partido de estas características Cosas por ese estilo A veces estos temas de conversación Son tratados entre los aficionados expertos E incluso los casuales Sirven como medida para catalogar Grandes encuentros, grandes momentos Que han pasado en la memoria del fútbol Y a veces esta es la razón Por la que muchos aficionados Se vuelven aún más aficionados al fútbol O incluso algunos comienzan a enamorarse De este deporte Por primera vez hablaremos de partidos históricos Históricos en este video Que tendría que ser el número 100 De los videos principales del canal Y es por eso que hoy hablamos Del milagro de Estambul Uno de los partidos más recordados En la historia del fútbol Para recordar este partido Tenemos que remontarnos a la Champions League De la temporada 2004-2005 Nuestros protagonistas son el Liverpool Posicionado en el grupo A Y el Milan posicionado en el grupo F La escuadra red terminaría en segundo lugar De la fase de grupos por debajo del Mónaco Pero por encima del Olympiacos Tan solo por goles a favor Tuvieron 10 puntos Resultado de 3 victorias Un empate Y 2 derrotas El razonero por su parte Sería primer lugar de su grupo Con un total de 13 puntos Resultado de 4 ganados Un empate Y un perdido Estos resultados los llevarán a octavos de final Donde el Milan se encargará de eliminar Al Manchester United Por un 2 a 0 global Resultado de victorias 1 a 0 en los juegos de locales Y los de visita El Liverpool Eliminaría al Bayern Leverkusen Por un aplastante 6 a 2 global Luego de 2 victorias De 3 a 1 en ambos juegos Para esto El Milan enfrentaría el derbi de la Madonina Ante Inter Ganando fácilmente por un 3 a 0 global Luego de ganar 2 a 0 Y 1 a 0 En las idas y vueltas Liverpool Enfrentaría a otro italiano Como la Juventus Equipo al que vencería 2 a 1 global Tras la victoria de ida Por el mismo resultado Es así como llegaríamos a las semifinales Milan enfrentaba al PCB Consiguiendo una victoria 2 a 0 en casa Pero en la vuelta Las cosas se complicarían Y terminarían perdiéndolo 3 a 1 Pero ese gol anotado de visitantes Les daría el pase a la gran final Ya que el marcador terminaría 3 a 3 global Liverpool Por su parte Enfrentaría al Chelsea Tras un 0 a 0 en Stamford Bridge Los Reds irían a casa Para ganar 1 a 0 Con gol tempranero de Luis García Un resultado que no se movería Por lo tanto Tendríamos Nuestro segundo Finalista De la temporada La gran final sería En el Estadio Olímpico de Estambul Milan y Liverpool Se enfrentaban En un partido Que prometía bastante Tan solo En el primer minuto Una jugada Balón parado Le daba la ventaja al Milan Por medio de Paolo Maldini En el minuto 40 Shevchenko Entraba solo al área Para dar un pase retrasado A Hernán Crespo Quien pondría el 2 a 0 Cuando el primer tiempo Parecía acabar Kaká se inventaba Una de las mejores resistencias Jamás vistas Y Hernán Crespo Entraba al área Para poner el 3 a 0 Casi definitivo Con esto Nos íbamos al medio tiempo Donde parecía Que tendríamos Un campeón Seguro 10 minutos Iniciado el segundo tiempo Steven Gerrard Ponía el descuento Con un cabezazo colocado Y tan solo Dos minutos después Vladimir Smisher Ponía el segundo En un disparo raso Pero bastante colocado Tan solo Cuatro minutos después Steven Gerrard Recibió un penal a favor Cosa que Chave Alonso Convertiría el 3 a 3 Luego de fallarlo Y contra rematar El milagro para Liverpool Estaba hecho Luego de los 90 minutos Y los 30 de agregado Los equipos irían a penales Con unas cuantas jugadas En el proceso En el inicio de la tanda Serginio fallaba El primero para el Milan Y Hamann Anotaba para el Liverpool Eso se ponía 1-0 Pirlo también fallaría Su penal Y Zizep Pundría el segundo Para los Reds Tomasson por fin Anotaba para el Milan Y Rize fallaba Kaká también anotaba Para Milan Igual que Schmichel Para el Liverpool Ya en el último penal Chevchenko Tiraría y fallaría Con una atajada de Dudek Quien se convertiría En la estrella del partido Tras esto El Liverpool Conseguía su quinta estrella De Champions League Un partido histórico Con sucesos Que marcaron la historia De este enfrentamiento Un encuentro Que hasta estos años Sigue siendo recordado Y que por todo lo vivido Recibió el nombre Del milagro De Estambul Y bueno amigos Aquí acaba este video Espero les haya gustado Y si es así Nos veremos La próxima semana Les ha hablado Rix Nos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!